A principios del siglo XIX Puebla recibió generosas emigraciones principalmente de alemanes y de franceses barcelonetes. Fueron estos franceses barcelonetes los que construyeron el edificio ubicado en la 2 Norte y 2 Oriente, donde ahora se encuentra una cafetería que también tiene venta de discos y de libros y que junto en la 2 Norte número 6 a este restaurante está la Capilla del Arte. Este edificio Art Nouveau, hecho de estructuras francesas que albergó el almacén de la Ciudad de México y posteriormente las fábricas de Francia, es ahora sede de la Capilla del Arte, una extensión de la Universidad de las Américas Puebla, en donde podemos encontrar en sus programas constantes danza, cine, pintura, escultura, presentaciones de libros, círculos poéticos y muchas otras actividades artísticas. Este espacio de la Capilla del Arte de la UDLA fue donado a la Universidad de las Américas por la familia Jenkins, que durante muchos años en este edificio tuvo sus oficinas y que ahora presenta actividades constantes y lo mejor de todo es que totalmente gratuitas.